Escenas de dolor fueron las vividas la mañana de este miércoles en el asentamiento Humano Brisas del Río, al conocerse la noticia de la muerte de un menor de 8 años de edad. Su muerte se produjo cuando organismos de socorro trataban de llevarlo a un centro asistencial. El menor fallecido había sido llevado en repetidas ocasiones tanto al Hospital Regional del Magdalena Medio como al Puesto de Salud del Castillo, pero siendo remitido de nuevo a su domicilio. De allí la queja de quienes aseguran pudo haberse incurrido en una negligencia médica. En esta ambulancia, el cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja permanecía el cuerpo del menor muerto a la espera de la llegada del CTI de la Fiscalía General de la Nación para adelantar dicho organismo las diligencias de ley.